Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta cajita de inciensos con decoupage y relieve. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy vamos a decorar esta cajita de madera que sirve para guardar incienso. Tiene un cajoncito, ¿veis? Y los departamentos para meter el incienso. Esta parte, la parte de arriba, la vamos a pintar con pintura chalky finish o pintura a la tiza de American Deco Art en color siempre. La parte de arriba de la caja. Y la parte interior de la caja la vamos a pintar también con la pintura a la tiza chalky finish de American Deco Art en color inocencia. Cuando utilizamos pintura a la tiza, como en este caso, no necesitamos poner imprimación previa tipo gesso, puesto que la pintura a la tiza tiene muy buen agarre en cualquier superficie. Así que pintamos directamente con la pintura a la tiza. Tanto esta pintura como todos los materiales que voy a utilizar los tenéis abajo, en la cajita de información del vídeo y también en el primer comentario. Para este trabajo vamos a utilizar esta servilleta que tiene fondo blanco. Con un pincel y un poquito de agua vamos a recortar la servilleta humedeciendo por el borde y rompiendo por la parte que queda húmeda. ¿Veis? Trazo una línea con el pincel y voy rompiendo la servilleta por esa línea. Después, cuando tenga todos los ramos recortados, vamos a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tengo la servilleta recortada y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate para decoupage de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta muy suavemente con un pincel ancho y plano, con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y de esta manera vamos pegando la servilleta en la parte de arriba y también por los laterales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando tengamos todo el decoupage hecho, vamos a dejarlo secar. Cuando haya secado el decoupage vamos a utilizar una plantilla o esténcil y pasta de textura de American Deco Art en color cobre. Con una pequeña espátula vamos a aplicar un poco de pasta sobre el esténcil y la vamos a extender. Recuerda que antes de hacer un lateral tienes que dejar secar muy bien el relieve para que no se emborrone al darle la vuelta. Y como ya os he dicho anteriormente vamos a hacer este lateral, lo dejamos secar muy bien y después hacemos el otro lateral. Ya se ha secado el relieve y ahora vamos a darle un efecto envejecido con la pátina de Metallic Lustre en color oro rosa. Esta pátina tiene mucho pigmento así que solo hay que aplicar muy poquito en los bordes y en las esquinas y se aplica con el dedo. Como toque final y para proteger el trabajo voy a aplicar una capa de barniz ultramate de American Deco Art. Si te gusta más que el trabajo tenga un acabado brillante puedes utilizar barniz brillante, barniz satinado o el que más te guste. Gracias por ver el video. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides compartir el video en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya si me despido nos vemos en el próximo video. Hasta pronto amigos.